Los piratas zarparán en la costa caleña el jueves 28 de agosto y permanecerán en territorio mijeño hasta el domingo. Durante su estancia aprovecharán para ofrecer cuatro noches de animación en las esplanadas de aparcamiento ubicadas junto al boulevard de la Cala. En uno de ellos habrá, digamos, juegos infantiles, mecánicos, para darle también este carácter familiar que tiene la Cala de Mijas. Y en el segundo habrá el primer escenario que estará dedicado a la música, digamos, pop, donde habrá también una gran zona de restauración. A lo largo y ancho del boulevard caleño encontraremos una amplia variedad de puestos de artesanía y gastronomía a los que se añadirán dos exposiciones muy marineras. Las exposiciones fotográficas van a recrear lo que son las playas de Mijas en invierno, para que todo el mundo sepa en agosto lo que se están perdiendo por no venir en diciembre. Para que vean ese cielo y la espectacularidad que tienen nuestras playas en el mes de diciembre. Habrá además un segundo escenario en la plaza de la tenencia de alcaldía de la Cala, reservada a la música clásica. Se han previsto actuaciones cada hora. El recorrido finalizará en calle Marbella, que también se decorará al estilo pirata, para llegar a la plaza del Torreón, donde tendrá lugar una de las actividades más vistosas, una suelta de farolillos luminosos en la playa. 100 farolillos, o más, porque es que todavía no sabemos exactamente, 100 farolillos se lanzarán desde el mar para recrear esa imagen, digamos, bucólica el sábado 30, en donde daremos esa despedida al mes de agosto, pero no la despedida del verano, porque la Cala sigue y habrá más cosas programadas para después. Será un fin de semana de mucho entretenimiento en la Cala, ya que además del mercado pirata, el viernes también se celebrarán las Lunas del Torreón, promovidas por la Asociación de Comerciantes, y el domingo, la Noche de Cabaret, organizada por Juventud.